S.B. Muy buenas tardes autores educativos, licenciados, familiares, medios de comunicación y a todos los presentes que hoy nos honran con su presencia sean bienvenidos a la sexta entrega de títulos del grupo educativo de IBEI S.B. se devolvieron por último de las licenciaturas de criminalística, derecho, psicología y pedagogía se requiere el coraje para crecer y convertirse en quien realmente eres E. Comienza Representa para nosotros un verdadero honor poder compartir la satisfacción de lograr una meta más bien dicen que todo principio tiene un fin y este día marca el fin y principio de una importante etapa en la vida de los que hoy continúen este camino Con el 7 de agosto del 2021 nos encontramos celebrando un acontecimiento importante en la vida no solo de nosotros como institución sino también en la vida de los 18 licenciados que hoy reciben su documentación Sabemos que fueron tres años de intenso esfuerzo de aprendizaje constante, de desvelos, en fin fueron años de inmenso sacrificio pero todo esto con un objetivo muy claro que el día de hoy se ve materializado con la recepción de su título La educación genera confianza La confianza genera esperanza Y la esperanza genera paz Confucio Es momento de presentar a nuestro honorable presidio y honorables personas que hoy nos acompañan a este evento de titulación 2021 El licenciado Marco Antonio Mendoza Espinoza Brindémosle un fuerte aplauso Brindémosle también un fuerte aplauso a nuestra máxima autoridad Zona Bajío El licenciado José Menecio Trujillo Santa Cruz Nuestra subdirectora Región Magio La licenciada Ángeles Armenta Arias Y por último, pero no menos importante El coordinador Región Magio El licenciado José Luis López Hernández En respuesta a aquellas personas que dicen que hay que dejar de soñar y enfrentar la realidad les digo que sigan soñando y hagan esos sueños una realidad Castión Camp A continuación, le pedimos al licenciado Marco Antonio Mendoza Espinoza Nos dirijo unas palabras para los titulares es el paso que han dado que ustedes tantos sacrificios escuché por aquí que hay una ama de casa son tanto los méritos que se merecen por el esfuerzo que hizo si cuando estamos jóvenes nos cuesta trabajo estudiar o no se nos da la oportunidad ustedes de verdad es una gran bendición que haya logrado que haya llegado a esta etapa y que no sea hasta donde van a llegar que este sea un escaloncito hay tanto que quisiera decirles pero no hay que gastar tanto tiempo ya ven que tenemos que durar un poquito aquí más que nada un gran gran aplauso para ustedes muchas gracias hay tres caminos que llevan a la ceremonia la invitación el más sencillo la reflexión el más noble y la experiencia el más amado con razón procederemos a presentar a los licenciados que hoy oficialmente reciben su título para ello les solicitamos a los presentes ponerse de pie para darles un corte aplauso la licenciada de criminalística de criminalística servid martínez la licenciada de criminalística servid martínez josé manuel la licenciada en pedagogía ceballos y barra claudia viviana la licenciada en pedagogía gonzález 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 magaña anapaola el licenciado en pedagogía lópez ríos sergio césar de los otros la licenciada en pedagogía morales cereza raraz reina la licenciada en psicología garcía rodríguez marta patricia la licenciada en psicología magdaleno chávez maría guadalupe la licenciada en psicología cabrera sara de guadalupe y la licenciada en psicología valovino serrera divertido el licenciado en derecho ramos pantoja josé ramón la licenciada en derecho bermúdez gonzález mayra rosa a continuación escucharemos unas palabras a cargo de nuestro director el licenciado josé melesio trulina santa cruz le pedimos un aplauso a placer para nuestro padre buen buenas tardes vamos a permitir hacer un breve Gracias. Agradecemos la presencia de nuestra presidenta electa, la licenciada Laura, para la cual le intervamos la carácter. Continuando con el programa, para el Grupo Educativo I es un motivo de orgullo y satisfacción muy grande, que en día de hoy le entregamos a la sociedad dos y dos profesionistas en diferentes áreas. Es muy importante que tomen en cuenta ustedes que llevan las herramientas necesarias para poder trabajar en su vida profesional. El Grupo Educativo I nos hemos esperado por tener programas a la altura de las necesidades de la sociedad. Yo nada más finalmente quisiera recordarles, comentarles un anécdota que ya le he platicado varias veces, en una ocasión cuando yo estudiaba la instrucción preparatoria, un compañero mío le platicaba que cierto día en el campo dos jóvenes habían encontrado un ave y que uno a otro le dijo, ¿qué te parece si vamos a ver al viejo sabio que vive en la colina? Y le decimos si esta ave va a morir o va a vivir. Si nos dice que va a vivir, nosotros la apretamos para que muera. Y si nos dice que va a morir, nosotros la soltamos para que se vayan. Ellos van a la colina y ven al viejo sabio y le hacen la pregunta y el sabio les contesta. El destino de esa ave la tienen ustedes en sus manos. Si ustedes la aprietan, morirá. Si ustedes la sueltan, vivirá. Esto quiere decir que el destino lo tienen hoy ustedes en sus manos. Llevan todas las herramientas, como ya se los comentaba, para poder tener un éxito y un triunfo. Muchas felicidades y a seguir adelante. Muchas gracias. Ahora hacemos las palabras del licenciado José María, señor presidente José Pérez, director de la Universidad de México. A continuación, presentamos a los licenciados oficialmente a la sociedad con su toma de protesta y recepción de documentos. Por lo que pedimos al director y los titulados se pongan de firme. Vamos a proceder a hacer la toma de protesta, tal y como lo manda en esta ley orgánica, de que elige nuestra institución. Prometen ustedes cumplir y hacer cumplir los conocimientos que ustedes adquirieron en esta institución, en beneficio de la sociedad. Si así lo hicieres, que la sociedad no los premie y si no, que los goleman. Felicidad. Felicidad. Buenas tardes a todos. Me da mucho gusto estar aquí participando de esta ceremonia de entrega de títulos a diferentes profesionistas que el día de hoy egresan de una carrera, de una gran meta que se propusieron en su vida. Y estoy contenta de estar en este lugar porque tuve en algún momento la oportunidad de ser directora de la Casa de la Comunidad, de trabajar en este recinto para promover la historia, la cultura y las tradiciones de nuestro municipio. En segundo lugar también estoy contenta porque me identifico con cada uno de ustedes, los egresados del día de hoy. Porque yo también, por haberme casado a la edad de 15 años sin haber terminado aún mi educación preparatoria, tuve que buscar una alternativa para lograr ese sueño, esa aspiración que tenía de poder llegar a lograr una carrera profesional. Soy originaria de una comunidad y sabía que yo solo tenía una alternativa. Y así me lo decía mi mamá. Me decían, no te quiero ver aquí. Y yo decía, bueno, tengo que buscar a dónde volar porque mi mamá no me quiere ver ahí. Ella utilizando su educación, sus propios medios, lo que me querían entender era que no quería verme en mismas circunstancias, relegada y quizá sin poder lograr sueños y metas que en algún momento ella tuvo. O nuestros aprendizaje o nuestros aprendizaje o personas que por vivir en un medio en el cual no hay oportunidades, no podemos aspirar a tener lo que otros tienen. Y creo que en esas palabras yo entendí esa situación. Y por eso cuando ya reíste mi vida y siempre con el deseo de llegar a tener una educación profesional con la que pudiera yo hacer sentirse orgullosos a mis padres, pero también sabía que al estudiar, que al lograr una carrera, era algo que se iba a adherir a mí como ser humano y que nunca nadie me lo iba a poder quitar. El día que me titulé estaba inmensa de emoción. Estudié igual que ustedes en una universidad semi-escolarizada, casada, con hijos. Terminé la preparatoria y después me iba a estudiar los sábados porque en la semana tenía que trabajar. Y por eso los compré. Sé todo el esfuerzo y todas las batallas que ustedes tienen que librar día con día para poder llegar a este momento. Por eso es tan meritorio lo que ustedes están logrando en este día. Cualquier cosa económica, material, cualquier cosa que nos rodea incluso a las personas, nos pueden abandonar. Tenemos que prescindir de ellas en el transcurso de la vida y de acuerdo a los caminos que se nos vayan presentando. Pero nuestra profesión, ese título que logramos por nuestro esfuerzo, por ese sueño que construimos en nuestra mente cuando nos fijamos un objetivo, porque eso es construcción, es cuando fijamos nuestra energía, nuestra mente en poder lograr algo. Ese sueño que lo logra, va a estar adherido a su piel, a su emocionalidad, a su corazón y a su extensión para siempre. Esto es como la propia vida. Hasta que muera o hasta que moramos, nos vamos a llevar este gran logro. Me gustaría que lo vean de esa manera. Además, también quiero felicitar a esos familiares que se encuentran aquí, porque en este esfuerzo de una vida, todos sufrimos de alguna manera. Los padres, nuestros hijos, todos tienen que prescindir en algún momento de nuestra presencia, de nuestra ayuda. Todos, en algún momento, sienten la angustia de que sí se va a poder lograr el objetivo, de que sí se va a poder alcanzar el sueño, de que sí hay dinero para hacerlo o sí hay que dejar de comer. Entonces, esas angustias que ellos vivieron, hoy se transforman en felicidad. Y esa felicidad, quiero celebrarla con todos ustedes, con una frase que me gusta mucho, y que dice que la educación no es para cambiar el mundo. Es para transformar a aquellas personas que vamos a cambiar el mundo. Felicidades a todos. Procedemos a la recepción del título a cargo de la presidenta municipal, la licenciada Laura. Invitamos a los licenciados en criminalística a pasar a tomar un lugar en frente para reconocerlos. La licenciada Cervir Martínez, la enaño mayor. Gracias. El licenciado Cervir Martínez, José Manuel. El licenciado Cervir Martínez, la licenciada Cervir Martínez, el petitioner Cervir Martínez. la licenciada Sebay Luzimarra Claudia Villanueva la licenciada González Magallón Taja Paula aplausos 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 el licenciado González Ríos de la Universidad de Los Ángeles aplausos 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 la licenciada Morales de Lezarraraz reina genérica aplausos aplausos Les pedimos a los licenciados en Psicología tomar lugar para la recepción de sus oportunidades. La licenciada García Rodríguez Marta Patricio. La licenciada Magdalena Chávez María Guadalupe. La licenciada Cabrera Zarate Guadalupe Inés. Gracias. 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 Les pedimos a los licenciados en Derecho por Álvaro. La licenciada Magdalena Cerrero Clotilde. Gracias. 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 La licenciada García Rodríguez Marta de Ciencias. La licenciada Andalén Chávez María Rodríguez. La licenciada Carmela Sánchez Guadalupe Miguel. La licenciada Andalén Chávez María Rodríguez. 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 Hay dos tipos de personas que te dirán que no puedes marcar una diferencia y un mundo. Las que tienen miedo de intentarlo y las que tienen miedo de que tengas. Procedemos con la entrega de los presentadores. Pedimos a los licenciados en pedagogía nuevamente por este pie para recibir su casa fiscal. La licenciada Sebaya Cimarra, Claudia Miriam. La licenciada González Magaña, Ana Paula. El licenciado Propel Ríos, Sergio César de los Santos. La licenciada Morales de Zavaraz, Reina Tébica. Si quieres llegar donde la mayoría no llega necesitas hacer lo que la mayoría no hace. Por último, brindamos un fuerte aplauso para los titulados del derecho para quien pido pase a recibir su presunto. Ramos Pantoja, la licenciada Ramos Pantoja, licenciada José Ramón. Licenciado Bernúñez González Baira Rosa. Se hizo mención aunque su asistencia no fue posible. En la vida todo tiene un principio, todo tiene un origen y más aún tiene un porqué. queremos tomar un minuto solamente para hacer este merecido reconocimiento a una persona que tuvo el mundo, que aprovechó los dones de Dios y le dio y que sobre todo se atrevió a soñar. A soñar que podría generar oportunidades de estudio superior en nuestro pueblo de Buelva. Le damos las gracias al director José Valencia Trujillo de parte de todos los estudiantes hoy en voz de uno de nuestros estudiantes y colaborador. Él es el licenciado Servil Martínez José Manuel. Buenas tardes a todos. Bueno, este primer lugar ahorita es que lo yo está tratando de dar el protocolo de articulación. A través del protocolo vamos a ver que cuando nosotros hemos significado demasiado tiempo hemos dedicado tiempo a lo que es realizar trabajos a realizar las propias tareas prácticas hemos estudiado un elemento muy importante también que es la familia a los cuales también les doy un agradecimiento a esa familia que acopla en estos momentos difíciles. Yo sé que ustedes en este momento a los que nos han gustado van a tener una persona esa persona que todo el tiempo nos ha apoyado y esa persona es importante y sin gracia importante en cada uno de nosotros. También quiero registrar aquí al licenciado Melésio y al licenciado José Luis Felicitamos por tener un gran proyecto de realizar los sueños y quizás sin saberlo ellos han creado una fábrica de sueños Sí, una fábrica de sueños es una fábrica donde nosotros hemos soñado en tener una vida mejor hemos soñado en ser mejores cada día hemos soñado en ofrecer un futuro a cada uno de nosotros de nuestra familia y a la misma sociedad. Por lo tanto felicidades por ese proyecto que hemos creído y que estén trabajando un ejemplo de ello aquí estamos nosotros También quisiera agradecer a mi particular ahorita que estamos aquí pues a mi familia que sin tener un papá y una mamá que no tuvieron ningún tipo de estudio aquí estamos y aquí está la gente de mi madre mi padre afortunadamente no se encuentren conmigo pero bueno lo que tanto le produjimos pues le quiero tener lo que viene y no puede que exista todo y bueno muchas gracias como acto final el licenciado José Luis López Armández nos hace el honor de gritar las palabras en virtud de lo que hoy celebramos pues nuevamente para nosotros como grupo educativo y me quiero decirles que son todos ustedes un orgullo un orgullo porque ustedes se atrevieron a hacer algo diferente dentro de la sociedad y ese algo diferente se le llama sueño y se necesita valor para atreverse a soñar quiero decirles que todos y cada uno de ustedes guardan un tesoro de talentos de conocimientos y de actividades que van a desarrollar en el campo y de verdad que nosotros como grupo de Cantigua Luis les deseamos el mayor de los éxitos yo pienso que la prevencia a soñar es de mucho valor ya lo deseamos para que se le es de mucho valor porque encierra muchos sacrificios muchos sacrificios personal y familiar creo que el día de hoy están las personas que precisamente se les debe la realización o que este sueño ya sea todo una realidad y no me queda más también que agradecerle muy especialmente a este presidio que hoy nos acompaña el licenciado Nilesio la licenciada Ángeles la licenciada Laura Villalbando que es la alcaldesa electa de aquí en Iguanímar quiero decirle que hoy nosotros entregamos 13 profesionistas más de aquí en Iguanímar y algunos en el Pudón y nos agradece esto porque sabemos que son profesionistas que llevan todas las originales que van a desarrollar todo su talento y que lo van a hacer en bien de la sociedad también quiero agradecer al licenciado Marco Antonio que hoy nos acompaña el bien de de Péjamo creo que este es digno de reconocer también que somos personas que siempre estamos detrás de ustedes pero estamos con el libre compromiso de siempre generar talentos como son todos ustedes y por último pues quiero agradecerles ya lo dije voy a preguntar un poquito en esto a todos los familiares que nos acompañen desean la licenciada Laura esto ha sido un sacrificio colectivo y familiar y también quiero de verdad reconocerles que no fue fácil tres años de carrera tres años de sacrificio y tres años de muchas cosas ustedes saben yo desde lo más unida de mi corazón quiero hacerles un aplauso vamos a continuar con el grittis para lo cual les pedimos a todos que se toman de pie bueno primero que nada yo quiero que les estemos a cada uno de ustedes a lo mejor no los conozco todos pero me ha tocado la fortuna de de pronto estar viniendo para acá y sé que tanto mis chicos como los chicos de acá son personas ¿sí? no sé si a alguien le gustaría dar unas palabras bueno pues me siento muy emocionado de la semana bueno pues felicitarlos muy sinceramente a todos sus coñes de mis padres mamás todos de las diferentes cabrenos que oferta esta universidad y ven sinceramente como padres de la familia quiero felicitarlos a todos ustedes y decirles que llevan las herramientas para poder salir adelante de ustedes y sus familias y además pues trabajar con nuestros jóvenes que mucho lo necesitan en algunos casos y en otros casos pues ser profesionistas de excelencia ¿verdad? ayudar a toda la gente que se acerque a algún asunto etcétera muchas felicidades para ustedes y sus respectivas copines ¿eh? muy bueno por otro lado es muy satisfactorio para mí felicitar a la parte directiva de la universidad a todos los docentes y a todo el personal administrativo ya que todos aportaron por lo mejor de sí para que cada uno de ustedes lleve las herramientas que se siente entenderse en la vida me agradecen un aplauso muy extenso a todos los directivos y todo el personal administrativo y docente de la universidad de la universidad muchas gracias muchas gracias a todos todos a mis muchachos y a nuestras hijas gracias a nuestros licenciados muchas gracias a todos ustedes aprovecho también el micrófono quiero estar muy sinceramente a la licenciada la ahorita el señor ahorita ya va a ser la licenciada la ahorita maestra como siempre caray me da mucho gusto ver este primero y este me da mucho gusto que primeramente eres canal la lección que tienes tiempo sé que lo vas a hacer muy bien tu periodo de la presencia pues tu periodo ahí va a ser muy excelente muchas felicidades me da mucho gusto saludarte saludarlos a todos muchas felicidades que bien que personas como ustedes con tus senos y que le hemos batallado lleguen a los padres buscarnos tener este éxito para mí es muy satisfactorio felicidades de parte de este padre de mi familia que pues ya me dio con la ley nos ayudó a la maestra mucho con la ley me siento bien emocionada para poder con la ley muy bien felicidades y este también muchas felicidades que me han pasado en parte de la prensa licenciado camarillo el respeto es el reconocimiento para esa persona y también le da mucho gusto saludarlo a los gorditos por ejemplo los nuevos videos no es igual en la tele no es igual ya vengamos aquí persona caray lo voy satisfecho ya les corresponderá a todos los jóvenes y todos los profesionistas que regresaron y que ahora reciben su título profesional ya los condenará a ustedes llevar siempre al acto la escuela que les dio muchas herramientas para defenderse la vida papás muchas felicidades también porque el esfuerzo y ándale y córre y todo se ocupa muchas felicidades papás gracias de esta manera y de esta manera personal felicito a todos los jóvenes que hoy en este maestro de algunos de ellos de felicidades pañero pañita felicidades pero pues gracias a todos como maestro es un orgullo que hoy reciba en este título como profesional estamos condenando de esta manera la ceremonia y la declaración entre los 22 e invitamos a los miembros del presidio a los alumnos y directivos de la plantel a permanecerse a permanecer para la toma de la fotografía oficial invitamos de igual manera a los familiares a los graduados a todos para que pasen a los mesos que están en la parte de la clase para que disfruten este marquete que campanó nuestro a todos los presentes muchas gracias por su asistencia y que tenga que con excelente tarde con los todos agradecemos la presencia de nuestra presidenta electa municipal la licenciada la licenciada gracias chicos nos piden si se pueden subir para la la por favor gracias a los que Gracias. 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 Gracias.